Mi nombre es Kalama Azadar de Budismo Libre Asociación Civil y estamos invitándote a nuestro primer retiro de 2019 que va a ser aquí, exactamente en la Quinta Tonantzi del Centro de Tepoztlán. Nuestro retiro consta de meditaciones, enseñanzas y yoga y también vamos a tener asistencia de apoyo psicológico. Tenemos en este Centro Tonantzi de Tepoztlán 10 habitaciones individuales que pueden usarse como dobles eliteras y otras 10 habitaciones triples. El tema es el problema de la existencia y las emociones y las cuatro nobles verdades y el costo son $2,900 pesos. Te invitamos pues a nuestro primer retiro enero del 25 al 29 de 2019. Muchas gracias y hasta luego.